¿Qué pasa con las tortugas? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a las tortugas. Nadie sabe de dónde proviene la palabra tortuga. Algunos creen que proviene del latín vulgar tartaruchus. Se quiere decir del tártaro, o sea, del inframundo o del infierno. Lo cual no tiene sentido porque cuando te molestas con alguien no dices ¡Vete a la tortuga! o ¡Hace un calor de la tortuga! Las tortugas son conocidas por su gran caparazón, el cual es una pieza evolutiva única, ya que es una extensión de sus vértebras y costillas. Así que si sufre algún daño, obviamente le duele. Si bien su caparazón es muy bueno para protegerse, hay veces en los que el macho termina volteado. Algunos pueden volver a pararse normalmente, pero a otros les cuesta tanto que si no lo hacen rápido, pues sí se mueren. Una tortuga puede quedar volteada también cuando se pelea con otra tortuga, o cuando se creen arañas, como esta. ¿Qué rayos haces tortuga? Bájate de ahí. Pero no tan rápido. Además de su caparazón, la tortuga es conocida por su cabeza pelada y su cara de viejito que lo sabe todo. Pero no solo tienen apariencia de viejos animales, sino que también lo son de diversas formas. Algunas tortugas presentan una propiedad llamada senescencia insignificante, que es cuando el organismo de un animal no envejece. Mejor dicho, no presenta algunas propiedades del envejecimiento. O sea, así tengan más de 100 años, pueden mostrarse tan saludables como una tortuga adolescente. Hasta pueden poner huevos y muchos más que los jóvenes. Sí, esto es muy cierto. Lo que no es cierto es que sean inmortales, pues algunos animales se las comen, especialmente los mapaches. También mueren por enfermedades, por atropellos, por tomar el sol boca arriba, creo que entienden el punto. Pero por más que parezcan viejitas, no te dejes llevar por las apariencias. En esta vida algunas cosas no son lo que parecen. Por ejemplo, esta tortuga es un USB y estos objetos son jabones. La tortuga que más ha vivido no es la del maestro Roshi. La que más ha vivido y la que se tiene registro confirmado fue Tui Malila y vivió hasta los 189 años. Aunque en la India hay quienes aclaman que Adwita, que murió en el 2005, había vivido 255 años. Pero lamentablemente no hay registros que nos puedan indicar que esto sea verdad. Y no solo viven mucho, además han estado presentes en este mundo por un largo, largo tiempo. El fósil de la tortuga más antigua encontrado hasta ahora tiene unos 150 millones de años. Lo que las hace una de las criaturas más antiguas de la Tierra. Para que tengan una mejor idea, los dinosaurios se extinguieron hace más o menos 65 millones de años. Chúpense esa, todas las demás especies. Es más, hace 60 millones de años había una tortuga del tamaño de un auto y comía cocodrilos como bocaditos. Chúpate esa cocodrilo. Tal vez los descendientes más pequeños de estas tortugas sean los de las Islas Galápagos. Y los de la Isla de Aldabra. Que como pueden ver aquí son muy pequeños. Otro tipo de tortugas son las marinas. Y para ellas el corazón está donde está el hogar. Cuando es tiempo de poner los huevos, la hembra tortuga regresa al mismo lugar donde nació. Luego de que los huevos estén listos saldrán pequeñas tortuguitas felices y presurosas por vivir. Lo cual no les dudará mucho porque solo una de mil tortugas sobreviven hasta la adultez. Chúpate esa tortuguita. Por eso es que algunas lloran. Por lo injusta que es la vida. Bueno, en realidad no lloran por eso. Sino porque tienen glándulas en sus ojos que les ayudan a limpiarlas de la sal que les entra cuando nadan. Como los machos de las tortugas marinas no tienen que poner huevos, se la pasan toda su vida en el mar. Lo cual tiene sentido porque en el mar la vida es más sabrosa. Lo mismo seguramente pensaban los marinos de antaño de las tortugas. Y por el mismo hecho de que algunas pueden soportar temperaturas muy bajas. Y estar varios días sin comer son perfectas para llevarlas como fiambre. Chúpate a esa tortuga. No, no te la chupes a pobre tortuguita. El gallo ha sido un plato popular y que sean demasiado lentas y fáciles de agarrar. Ha ocasionado la extinción de muchas especies. Y las que quedan se encuentran en peligro de desaparecer. Así que no comas tortuga, no sea basura. Solo digo. Si algo nos enseñan las tortugas. Es que por más despacio que vayas en esta vida. Nunca podrás evitar las arrugas. No, no te la chupes.